Bienvenidos a un nuevo video de Dragon Mania Legends Aquí estamos pues, y bueno, seguimos obviamente con el evento Ancestral por supuesto Vamos a ver como estamos Bueno, primero, con el dragón de Nulby voy 118 piezas hasta el momento Son las que hemos casi conseguido en el video pasado He aumentado unas cuantitas más Así que estamos bien, hasta el momento solo nos faltarían 1146 talismanes En el tablero de dragón que después vamos a jugar vamos 283 piezas de fobam Y algo de 130 cofres abiertos Bien, en cría relámpago esto no lo voy a hacer En dragones buscados, bueno voy por el nivel 4 Aquí ya me falta poco para completarlo y seguir ganando estas piedras de viento En la mazmorra, bueno la acabo de reiniciar, tenemos ahí para avanzar Y bueno, en la maratona ya voy por aquí por la comida He estado viendo muchísimo estos videos así que ya los he conseguido Y bueno, ya me faltaría solo las gemas Y bueno, eso sea, ah, en día de tesoros aquí, ¿no? El globo de nieve ya voy 12 Así que posiblemente ya para acá, el 12, ya estaría completo el dragón Bueno, pues hoy día vamos a eclosionar dos dragoncitos muy pero muy importantes Primero, tenemos aquí el dragón de la semana Y el dragón de la colección de cartomancia, el último dragón Y conseguiríamos un nuevo divino, ¿no? El que te lo dan por colección Pero primero vamos a avanzar por aquí en el tablero de dragón Vamos a gastar estas 1970 piedras de viento A ver, vamos a poner por aquí este Y luego por aquí vamos a reclamar Ahí está, bien Le damos aquí Estos tres nuevamente A ver, aquí tenemos que Uy, tenemos que cambiar Bien, ahora este sí me gusta Bien, nos falta un doble y pasamos ya al capítulo 16 A ver, acá necesitaría un 2 o dos 1s Un dos Otro tres Cuatro cuatro Uy A ver, a ver, a ver No Bueno, un uno Ahí está bien Reclamamos por aquí esto Y cogemos esto, a ver Vamos, 134 cofres abiertos Son 284 piezas del dragón de Foban Vamos bien Y aquí reclamamos uno gratis Y por uno Bien, bien, bien Seguimos A ver, cuatro por aquí Y me salió un 6 acá sería genial también Bueno, me salió un 3 Deben sirve, deben sirve Uy, justo un 2 Perfecto Y a ver si podemos Ahí está Tenemos para avanzar otro turno más Bien, 60 Y necesitaría ver dos Cuatro, seis Un Necesitaría un 6 A ver si me sale Y ojo Muy bien Aquí lo vamos a reclamar Bien, ahí Muy bien Uy, este material de encantamiento me encanta Genial Bien, 110 Y no tenemos Pero bueno A ver, vamos a ver 119 piezas en total Tenemos Bueno, ahora sí Vamos a ver En la memoria Bueno, digo estar luchando Ya he avanzado mucho Ya estoy casi cerca ya del cofre final Del 2000 piezas Y así conseguir mucho más pases Aún no he tenido suerte No me han salido el dragón de poción Y ningún cofre Pequeño, ¿no? Así que bueno Primero vamos a ver Vamos a iniciar con el dragoncito Del mes Del mes Digo, de la semana Ahí está Un dragón nuevo para mí El dragón de glamour Lo vamos a colocar El elemento de energía Metal y vacío A ver Lo colocamos por aquí Donde lo colocamos Aquí lo vamos a colocar Ahí está A ver Y lo vamos a ver Dice El dragón de glamour Es un amigo Sin mala uva Bueno, a no ser Que las del año nuevo Se le echen a perder Ok, lo vamos a alimentar Y así también completamos los hitos Por ejemplo este De subir de nivel a los dragones A ver hasta dónde Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar Y después lo continuamos Ahora sí A ver Vamos por el más importante Obviamente para mí Que es el dragoncito legendario Y así estaríamos reclamando Al dragón divino Y Ahí están Nos dan 100 puntos De temporada Ahí está el dragón De evidente Uy, no tenemos Habitat para él Así que lo vamos A buscar Su habitat Aquí No, aquí Vamos a mover a este Creo que si tengo Para mover No tengo Al dragón Umbra No lo quiero mover A ver A este tenemos Para moverlo Tampoco Menos Wow Están todos ocupados A ver Al único que tengo Para mover Sería Aumbra Aumbra Creo que sí A ver Lo vamos a mover Ahí está Aumbra Si tenemos Ahora sí Lo vamos a colocar Al dragoncito De evidente Ahí está Y bueno Acá estaría Colección de cartomancia Y ahí está Reclamado Obviamente Has conseguido Todos los dragones Enhorabuena Dragón del destino Bueno pues Le hemos completado Esta Y a ver A ver Déjame ver Bueno no Acá está Hemos conseguido Todos los dragoncitos De este De esta nueva colección De cartomancia Este dragoncito Con el nuevo diseño A ver qué dice El dragón Vidente Empieza a leer El destino En las estrellas En las hojas de té En los huesos En las cartas Y en cualquier otra cosa Nada más nacer Por suerte Enseguida Le crece Una bola de cristal En la cola Lo que le hace Que el proceso Sea más sencillo Muy bien 200 puntos de temporada Perdón De maestros Y aquí está El dragón de destino Que es el Bueno Con el nuevo diseño De los dragones Del elemento primario Ahí está El dragón de destino Es una guía Para los dragones Que pueden influir Sobre el destino Y la fortuna Hasta los dragones De divinidad Van a verle En busca De consejo Por sus conversaciones Van de lo más Enigmático A lo completamente Iconcebible Ajá El dragóncito Muy pero muy bonito Así que bueno No sé si lo pondré ya Creo que voy a poner Mejor al dragón Este espíritu De la tierra La vamos a poner Para eclosionar Ahí Y de después Y eclosionaríamos Al divino Ya que estos Tardan cuatro días Así que bueno Por aquí Lo vamos a dejar Creo que tengo Para completar Una receta Sí A ver Y bueno Por aquí Lo vamos a dejar Obviamente Nos vemos Hasta un próximo video Espero que ustedes También hayan completado Esta colección Y obviamente Hayan conseguido Al dragóncito Del destino Bueno pues Nos vemos Hasta un próximo video Bye bye